Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí para este hermoso canal de ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y hoy rápidamente les voy a explicar como instalar extensiones en Android de una manera super sencilla Pero primero quiero resaltar que la mayoría de los navegadores, tanto como el navegador de Google, el navegador de Chrome, el navegador de Chromium, el navegador de Mozilla Firefox El navegador de Samsung y otros navegadores que vienen en nuestros dispositivos móviles de Android, pues ninguno de esos navegadores que mencioné funcionan El único navegador que nos permite instalar extensiones es el navegador de Kiwi Browser que les estaré dejando el link en la descripción de este video Y simplemente pues van a la Google Play y escriben Kiwi Browser o si no hacen un clic allí en ese link y van directo a instalar la aplicación Aquí le damos a instalar, es super fácil como cualquier otra extensión, perdón como cualquier otra aplicación, esperamos que se descargue y se instale Perfecto, una vez ya se haya instalado la vamos a abrir o nos podemos salir y la buscamos en nuestro teléfono Entonces en este caso yo la voy a arrastrar a la sección principal, la voy a dejar aquí, lo voy a abrir Y acá pues evidentemente vamos a buscar la web store que es la de Chrome Simplemente escribimos web store No sé cómo se pronuncia bien store, así que me disculpan allí Vamos a buscar la tienda, aquí está en tercera posición La abrimos y se nos va a abrir exactamente igual como cuando la abrimos en el navegador de Chrome No hay ningún problema y voy a recalcar esto muchísimo amigos Va a haber una que otra o habrá una que otra extensión que no les funcione Así que pues como es un navegador utilizándose en Android pues va a haber una que otra problema Ya sabemos todos que la mayoría de las extensiones están hechas exclusivamente para Windows, para Mac, etc Y pues este no es el caso, en este caso voy a instalar la de Dark Mode Si no estoy mal, creo que esta extensión está hecha exclusivamente para Windows y Mac Así que en Android creo que no va a funcionar Sin embargo la voy a instalar, le doy a aceptar Esperamos que la extensión quede instalada Y listo amigos, ya aquí la extensión quede instalada Entonces miren, voy a dar a los tres punticos Luego le doy extensiones Como ven aquí ya la extensión aparece activa Entonces la voy a activar, la voy a desactivar y la activo Y voy a ir al navegador de Google al inicio A ver si ya está activada Si no funciona, pues vamos a buscar otra extensión del mismo tipo Y que funciona en este caso Miren, la extensión está instalada Pero no funciona Entonces voy a regresar al menú Y voy a instalar esta que también es del mismo De la misma secuencia Entonces le vamos a añadir a Chrome Esperamos que se instale Le vamos a aceptar No hay ningún problema Una vez que ya esté añadida Pues vamos a los tres punticos Extensiones Y verificamos que la extensión esté activada Si no está activada Pues la activamos En este caso miren aquí ya está activada Y voy a eliminar la extensión de Dark Mode Porque pues no funciona Y si no funciona no es necesario Miren, de hecho ya esta si funciona De una Eliminé la de Dark Mode Y ya funcionó la otra Y así es lo que vamos a hacer Como es evidente Lo voy a recalcar amigos No todas las extensiones les van a funcionar Recuerden que esto es un navegador en Android No es un navegador que está funcionando en Windows Ni en sistema Mac Ni en Linux Ni en etc, etc Así que tengan paciencia con eso Pruébenlo a ver que tal les funciona Si tienen alguna duda Evidentemente pues déjenme un comentario Y si quieren que charlemos más Interactuemos un poco mejor Pues escríbanme en redes sociales Que están apareciendo ahora en pantalla Por allí podemos hablar más tranquilos Yo soy súper activo en redes sociales Y si tienen alguna duda Bueno ya saben Recuerden que si este video les gustó Regálenme un buen like Suscríbanse al canal Que me ayuda mucho a seguir mejorando Activen la campanita Para que estén atentos A cada video nuevo Que voy subiendo al canal Y nos vemos aquí En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!